¿Te gustaría tener más dinero? ¿A quién no, verdad? Si quieres tener más dinero, lo primero que debes de entender es ¿De dónde viene? ¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿O sale del aire? Tal vez nunca te habías hecho esta pregunta, pero aunque no lo creas, todo el dinero proviene de otras personas. Por lo que para tener más dinero, necesitas buscar una manera legítima de que otras personas te lo quieran dar. Ahora, ¿por qué te darían su dinero? ¿Por qué eres simpático? ¿Por qué eres buena persona? Por supuesto que no. Únicamente te darán su dinero si es que puedes ayudarles a resolver algún problema que tengan. ¡Ojo! No tiene que ser un problema enorme. Puede ser algo tan sencillo como enseñarles a entrenar a su perro, como lo hace César Millán, o quitar una mancha en la alfombra. Es importante que entiendas que el dinero es el resultado de un proceso o de un intercambio por algún producto o servicio. Por lo que si siempre estás pensando en el dinero, o dicho de otro modo, en el resultado final, estarás omitiendo o saltándote el proceso o el cómo. Y pensar de esta manera no te ayudará a crear ideas para generar abundancia. Así es que deja de pensar en el dinero. Mejor enfócate en qué problema puedes ayudar a alguien a resolver y verás que el dinero llegará solo. Ahora, ¿qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? ¿Cómo te encantaría ayudar a los demás? ¿Qué es algo que te resulta fácil hacer, pero que a otros se les dificulta? Recuerda que todos somos diferentes y que todos sabemos algo en particular que le puede beneficiar a alguien más. Tal vez eres bueno jugando tenis y podrías enseñar a otros a hacerlo. O quizás eres bueno dando consejos, cocinando, cantando, qué sé yo. Pero seguramente sabes o haces algo que le puede ser útil a los demás. Pienso que todos estamos en este mundo para hacer una diferencia y ayudar a otros a vivir mejor. Y si podemos hacerlo utilizando nuestras habilidades y de paso cobrar por ello, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, me encanta todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, fitness y bienestar. Y he podido encontrar varias maneras de ayudar a muchas personas a mejorar su calidad de vida y poder vivir de ello. También tengo una amiga, saludos Mitch, que siempre le ha apasionado bailar y hacer ejercicio. Ella terminó la carrera, trabajó por unos años para una empresa y finalmente se aventó a poner una escuela de pole dancing. Y ahora tiene un negocio en el cual comparte su pasión con otras mujeres enseñándolas a bailar y a ponerse en forma. En resumen, estos son los cuatro pasos para hacer dinero. Paso uno. Deja de pensar cómo hacer dinero y mejor piensa qué problema puedes ayudar a resolver. Recuerda que nadie estará dispuesto a darte su dinero sin que tú les des algo a cambio o les ayudes en algo. Paso dos. Pregúntate cómo es que te encantaría ayudar a otros. ¿Qué se te da? ¿Qué es fácil para ti? ¿Qué te apasiona? Lo importante en este punto es recordar que todos somos especiales y que todos tenemos habilidades y conocimientos que le pueden ayudar a los demás. Paso tres. Cuando encuentres aquello que vayas a hacer hazlo bien. No tienes que esperar a ser un experto para empezar a ayudar pero practica primero con tus amigos y familiares y perfecciona aquello que vayas a hacer y por nada del mundo empiezas a cobrar hasta que no hayas probado que tu método, servicio o producto funciona. Paso cuatro. Aprende a cobrar. Si ya sabes cómo puedes ayudar a alguien y si ya probaste y perfeccionaste tu sistema entonces debes aprender a cobrar. Al principio puede que te sientas incómodo cobrándole a alguien por hacer algo que te gusta hacer pero debes creer en ti valorar tu trabajo y entender que estás ayudando a resolver un problema y que la gente con gusto estará dispuesta a pagar por ello. Y eso es todo. Ya sabes cómo hacer dinero. Ahora si solo quieres hacer un poco de dinero extra entonces únicamente ayuda a unas cuantas personas pero si quieres hacer mucho lo único que debes hacer es encontrar la manera de ayudar a muchas personas más. Y bueno este ha sido el video de la semana. Escríbeme aquí abajo tus comentarios suscríbete al canal comparte y dale like si quieres ver más videos como este. Si te gustaría ver otros videos realizar algunos ejercicios y saber más sobre mi programa de coaching no olvides visitar mi página. Si ya estás suscrito al canal muchas gracias por ser parte de esta comunidad que busca mejorar su calidad de vida y elevar su nivel de conciencia. Y recuerda nada en tu vida cambiará hasta que no cambies tú primero. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Bye. Y hasta algunas veces hasta nos imaginamos diciendo cosas que nunca dijimos pero que nos quedamos con ganas de decir.